Hola amigos de YouTube, estamos nuevamente en un video en donde nos encontramos en una mala instalación que se hizo aquí quería mostrarles la mala instalación que se hizo y que no se debe de hacer aunque funcione, pero no se debe de hacer, se debe de hacer correctamente amigos de YouTube, el día de hoy les voy a mostrar un error que se comete al hacer una instalación de un foco, este es un apagador de tres focos, de tres apagadores pero está mal, están mal conectados aquí vamos a arreglarlo y les voy a mostrar en que es en lo que está mal quédense hasta el final de este video espero que les guste, denle un like los que no se han suscrito, suscríbanse por favor les va a gustar, van a prender y vamos a empezar aquí como pueden ustedes observar, prenden perfectamente miren este es el que va aquí entonces les voy a mostrar que prendiendo está hasta ahí bien porque este es el regreso del foco este es el que el que va al foco, pero es el regreso del foco y si lo apago ya no debe de de accionar y se acciona, eso quiere decir que este cable viene conectado desde la fase este este viene conectado a la fase este que vemos aquí es el que viene del apagador el que viene del apagador este este debería de ir conectado al neutro pero está conectado a la fase por eso es que está mal aquí como está conectado si funciona perfectamente funciona muy bien y les voy a demostrar que funciona muy bien prende el apagador y funciona miren prende ustedes se fijan ahí está prendido pero que es lo que pasa cuando cuando se pone el socket y se pone el foco hay ocasiones que parpadean los focos parpadean 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 pero les dura menos les duran menos los focos porque porque están parpadeando parpadeando aunque estén apagados ahí le acabo de apagar más sin embargo si ustedes notan miren todavía tiene corriente ahí está apagado pero más sin embargo todavía tiene corriente que quiere decir que la instalación no está bien desde este punto aquí está miren el error el error aquí está aquí en el apagador aquí son tres apagadores en el apagador estos son los regresos nada más que este ya está mal por eso lo iba a cambiar y por eso vi el detalle este estos son los regresos este es el regreso de un apagador para un foco este es el regreso de un apagador para otro foco este es el regreso de un apagador para otro foco por eso aquí los tenían identificados porque son tres apagadores uno para un lado otro para otro y otro para otro pero eso no es lo malo lo malo es que aquí se debe de agarrar la corriente para para el apagador y miren ustedes no hay corriente si ustedes se fijan no hay corriente la corriente está de este otro lado miren observan entonces esto es lo que hay que arreglar vamos a cambiarlos bueno empecemos amigos para poderlo arreglar primero le voy a bajar al centro de carga para que para cortar la energía y no tener problemas yo con los cables que vaya a haber un accidente ustedes también háganlo amigos así háganlo también aquí ya está ya le fui a subir al centro de carga al breaker ya hay luz ahorita ya ya se prendieron estos dos focos pero lo que les quiero lo que les quiero mostrar es que este lo abrí para arreglar este que era de un foco pero estaba haciendo falso contacto y me di cuenta que estaban los cables estaban cruzados estaban mal estaba muy mal la instalación entonces ahorita lo que hice fue que ya la arregle la instalación ya los cables donde debe de ir aquí en en esta parte de aquí ya este puse la corriente tenía tenía el neutro y no debe de ser así debe de llevar la corriente aquí en los apagadores para agarrarle acá de arriba el neutro ahora vamos a ver para hacerles el comentario para que ustedes observen que ya no va a prender el checador de corriente ya no va a prender ¿por qué? porque ya están bien los cables como deben de ser miren como ustedes pueden observar antes estando el apagador prendido o apagado este tenía corriente ya no miren ni este este es el regreso del foco este estaba tomado de la corriente y en el apagador estaba estaba tomado del neutro y debe de ser al revés en el apagador debe de tomarse la corriente y de aquí debe de tomarse el neutro entonces ahorita ya ya este ya ya están cambiados ahorita ya están cambiados eh y les quise hacer esa observación de que ya no no prenden ¿por qué? porque no tienen corriente aunque esté apagado el apagador ahorita si yo prendo el apagador el regreso del apagador es el que tiene que prender y este otro el que prendía cuando estaba mala instalación ya no va a prender porque ya está agarrado del neutro miren prendo el apagador no tiene corriente porque está agarrado del neutro y este tiene que prender porque es el regreso del apagador hacia el foco miren ¿se fijan? lo apago se quita lo prendo prende entonces eso era lo que les quería mostrar de una mala instalación que se hizo todos cometemos errores y por eso algunas personas que observamos y vemos cuando vamos a hacer un trabajo que está mal podemos ver otras cosas que también están mal y ahí es donde nos damos cuenta el foco prendía y también prende pero que es lo que pasa parpadea 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 y siempre va a tener corriente el cable aunque cuando como debe de ser cuando se apaga el apagador debe de cortar la corriente no debe de haber aquí nada de corriente espero les haya gustado este pequeño video espero les haya servido de mucho y que hayan aprendido lo que ustedes aprendan me da mucho gusto si ustedes lo hacen en su casa si ustedes reparan su casa me da mucho gusto a mi por eso yo comparto estos videos con ustedes amigos y lo hago con mucho cariño con mucho amor para ustedes espero les haya gustado y hasta la próxima